Del mes de marzo a la fecha, las autoridades estatales han asegurado cerca de 900 migrantes provenientes de Centroamérica. En ese mismo periodo de tiempo se han arrestado 36 traficantes de personas. Los rescates más significativos se han dado en agosto y en estos primeros días de septiembre. En dichos meses, los aseguramientos de indocumentados han sido masivos. El miércoles de esta semana, en el municipio de General Bravo, el Ejército Mexicano Fuerza Civil y el Instituto Nacional de Migración detuvieron un trailer que transportaba entre 300 y 400 personas de origen centroamericano. Para Noticiel.mx, Rodolfo García.